Este verano en Alaska tuve que... Conté lo del oso, pero no conté lo del lobo, ¿no? Atención, lo del lobo. Dos lobos que me encontré. Íbamos con un todoterreno. Dos en Alaska, eh, Nacho, dos. No conté esto, pero ni a vosotros. No, porque al lobo no le da. Íbamos con un todoterreno, llegando a un... ¡Ay, Dios mío! Es que sé, cuando te he dado contando una trola... Es que no, que es verdad, joder. Es que te mira distinto. Es que no, que es verdad, porque te miro con ilusión. Iba a ser un todoterreno, ¿no? Hombre, claro, por Alaska. ¡Claro! ¿De qué color, de qué color? Un color blanco. Creo que ni él mismo sabe que está contando una mentira. Ese es el problema. Ahí ha patinado, claro. Que no, que es verdad, un Jeep Wrangler. ¿Ese qué era? ¿La raza del lobo? Que no, joder. Bueno, pues ya está, no cuento la anécdota. Venga, cuéntala. Una anécdota de lobos. Ya había dado los lobos. Vamos a ver. Había dado los lobos. En cualquier programa se está hablando de lobos. Y uno de los tres tiene una anécdota con lobos y dirían, cuéntala. Ya, pero mira que qué, una cosa, él lo ha dicho, de verdad. Pero si es que de verdad. A ver para ti lo que es verdad. Ni siquiera tiene mucha épica porque… Está faltando desnudos en el programa de… Porque destrucción se hay. O sea, iríamos con el todoterreno. Sí. Y entonces nos metimos por un sitio que ya ni el todoterreno pasaba. Porque empezaba a haber barro y estaba muy vital y no pasaba el todoterreno. Entonces, era un carril muy estrecho y había que dar la vuelta. Y entonces, al intentar pararse ahí en una esquinilla, el coche para hacer la maniobra había que bajarse. Había que bajarse porque no se veía y había un barranco detrás. Había que bajarse. Claro, y había dos lobos esperando. Y entonces, al empezar a dar la vuelta, apareció un lobo. David y el lobo. David y el lobo. La nueva fábula. Pues hombre, en Alaska hay lobos. ¿Y qué dijo el lobo? ¿Me estás hecho una mano? ¿Qué moraleja sacaste de esa fábula? Pues que tuvimos que dormir en un arcén, dentro de un coche. Porque no hubo huevos a bajar. ¿En serio? Sí, claro. ¿No os bajasteis del coche? Era muy estrecho. Se nos habían... Es que en ese mismo viaje le habíamos roto los dos retrovisores al todoterreno. Cuando volviste de Alaska, ¿te acuerdas cuando volviste a Alaska y al mismo día siguiente? Sí. Quedamos para comer en una suriana. Sí, sí, a los dos días. Y tú venías con la mirada perdida. Hombre, claro. Como mirando al horizonte. Claro. O sea, que a eso vais los pijos a la nieve, a destrozar todoterreno, a dejar los retrovisores por ahí girados y eso. No, lo recogimos, lo recogimos. Pero a tope con Greta, ¿eh? Pero es que tiene que ver. ¿Qué tiene que ver? Pero si eso fue un viaje totalmente de... Se reúnen varios presentadores de Late Night. Pero en el mismo jeep estaría Jimmy Fallon. Pero es un jeep eléctrico, ¿no? Con Ano Bryan. Es un jeep que no... Esto es una demagogia terrorífica. Que no suelta... A ver si te crees que la gente, hombre... Es un jeep que alquila para los presentadores de Late Night. Hombre, si quieres... Para Arturo Valls. Si quieres te metes allí... Si quieres te metes allí... ¡Que no vayas! ¿Qué necesidad tienes de ir ahí a destrozar las cosas? De la nieve. Que no destroz de nada. A dejar un puto retrovisor ahí tirado. Que no lo dejen. Coño, en la Antártida. Que nos lo llevamos. No estamos con el ecologismo y la hostia. Que no es la Antártida. Que me da igual. Que es Alaska. Que no vayas a Alaska a dejar plástico ahí. Que no deje plástico. Hostia, que se come un tigretón y tira ese ahí en la Antártida. Que no es la Antártida. Y luego a tope con Greta. Que no es la Antártida. ¿Y quiénes irían en ese jeep? Pepe Navarro, Andreu Buenafuente, David... Y ya no hay más presentadores de Late Night y Arturo Valls. Y Quique Guacalves. Que nos llevamos el retrovisor de vuelta. De hecho, lo tuvimos que encintar ahí. Oh, gracias, gracias. Pero el daño ya lo habéis hecho. ¿Qué daño? Pues estar allí. Llevarte un poco de aire de Alaska en tus pulmones. ¿Te parece poco daño? Es que esto es terrible. Estoy contando una anécdota que además venía... Fíjate que hay una anécdota que venía al caso. Ad hoc. Venía ad hoc. Estoy hablando de los putos lobos y me he enfrentado precedente a dos lobos. No te lo esperabas, ¿verdad? No. Pensabas que tu anécdota iba a ser muy bien asaltada. Pensabas que se iba a celebrar. Pero dejadme remontar esto. Mira, voy a subvertir el orden establecido en un sashimi. Lo voy a convertir en tataki de repente. Pero es que me viene de puta madre porque hemos hablado de trabajo en equipo, animales colaborando... Vale, que no hemos encontrado ninguno.